Con el caso de esta familia, que no ha podido recibir atención médica pronta la señora, vamos a hablar con una de sus familiares para que nos relate un poquito de lo que ha sucedido. Adelante, por favor. Buenas noches, yo soy pariente de la señora que ha entrado ahora con el bebé ya muerto en su vientre. Lamentablemente hemos tenido que peregrinar todos los hospitales. Hemos empezado por el hospital San Roque, nos han indicado que estaba lleno. En San Cristóbal que no tenían anestesiólogo. Y lamentablemente hemos tenido que volver a recurrir a la clínica de Santa Teresa de Calcuta. De la misma forma, primero se han excusado indicándonos que no tenían ginecólogo, que trabajaban en horarios diferentes, pero después nos han indicado también que no tenían anestesiólogo. Al final, no sabemos por qué no nos han atendido, si ha sido por falta del anestesiólogo o por falta del ginecólogo. Pero lamentablemente esta clínica no es la primera vez que sucede esto, ya que en una ocasión también hemos perdido a un ser querido a causa de esta clínica porque no le han querido recibir y ella ha fallecido en el auto. Lamentablemente es triste. Nosotros los familiares vivimos esta situación, peregrinamos clínicas y no quieren atendernos. Para nosotros es doloroso, especialmente para mi familia. Hemos perdido ya a tres seres queridos por falta de atención médica. Nosotros realmente quisiéramos que las autoridades pongan sus buenos oficios en esta situación y los médicos también. Yo entiendo por la pandemia que estamos pasando, pero lamentablemente nos ha tocado vivir esto y tenemos que ponerle frente a todo y no dejar que la gente siga muriendo. ¿Desde qué hora estaban buscando una atención médica, me indicaba? Sí, mi sobrino es de provincia. Entonces ella ha venido a las 7 de la noche en ambulancia de allá y ha llegado a las 12 de la noche. Y desde esa hora hemos peregrinado una clínica y lamentablemente no hemos podido encontrar ninguna atención. Es por ello que nos hemos tenido que comunicar con el medio de comunicación para que de alguna manera nos puedan respaldar y puedan quizás de esa forma atendernos porque lamentablemente los médicos o los encargados de las clínicas no nos hacen caso. Y quizás de esa forma hemos podido conseguir también que puedan atenderla aquí en el Hospital Bajamonte. ¡Gracias!